Dijiste que te morías y yo me alejaba Que nadie pudo adorarte como este hombre Que lo que algún día sentimos no se acababa Que ibas a volver al lugar que te corresponde Dijiste que allá en tu pecho me había escondido Que nunca pudo borrarse ese sentimiento Porque alimentaste mi alma si ya me olvidó Porque jugaste de nuevo como hace tiempo No comprendo tu intención Porque alegra mi vivir me inventaste una ilusión Tú mintiendo y yo feliz engañando sin razón No era justo hacer morir a un corazón Tú sin mí, yo sin ti, nada y poco se logró El amor que te di no tuvo ningún valor Otra piedra en el camino, otro mal que voy dejando Y si Dios cambia el destino Otro amor me está guardando Para mi primo Belis Carrillo y la gran María José Barranza Y allá en mi primo Belis Carrillo y la gran María José Barranza Y allá en Pasantilla, nuestro querido Odinio Espino Dijiste que habías tenido mil pretendientes Que ninguno te importaba, yo era tu vida Que me ibas a dar calor sin miedo a la gente ¿Cómo puedes ser tan cruel y abrirme otra herida? Dijiste que tu familia no quería verme Que quieren buscarte novio para que me olvides Porque querías demostrarme que eras valiente Si estás a gusto en tu cárcel, ni quien te mire Un amigo me contó que insultaste hasta mi honor Cuando te iba a hablar de mí Tú no quisiste escuchar Hoy mi nombre te ofendió Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Tú sin mí, yo sin ti Pongo y nada se logró El amor que te di No tuvo ningún valor Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambió el destino Otro amor me está guardando Y si Dios me tiene vivo Otro amor me está guardando Otro amor me está guardando Y si Dios me tiene vivo Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Ay tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambió el destino Otro amor me está guardando Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Ay tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Tú estás loca, quien te entiende, yo me voy Ay tú estás loca, quien te entiende, yo me voy